Flotando lento en canes, que ya voy besando cada parte de los lonares de este cuerpo Y los fragmentos de polvo de mi alma, los tomaste a tu mapa especial Tu mapa especial, y que será de mi, me pregunto que será de mi, que será Voy navegando en este espacio Flotando en canes, y cada madrugada de luna llena viendo las estrellas Subo a la montaña, siendo un lobo, ya huyo para ti Daña de mi alma, de mi pensamiento, de mi realidad interna, externa y superior Eres que cada instinto en mi puto cuerpo, voy viajando dentro de tu máquina del tiempo En un hoyo negro, que está compuesto hecho del mismo material Que tus recuerdos, que tus besos, que tus incansables y salvajes ganas de ser el amor Cada puto instante, cada puto momento, bebo de mi modelo Y prendo un tabaco, como lo que me gusta, que me gusta, me fascina, que me encanta Como tú, cada princesa, cuando me besas, cuando me mires, cuando soy inocente Mira la tierra tuya, que me rompe Cada puto anochecer y cada amanecer Volándome, rompiéndome En mil pedazos, pulverizando mi alma entera Cada noche Que estoy pecando a ti Ponte de la ventana, abierta hacia la luna Hacia el espacio negro, azul, oscuro de la noche Que... Yo abrito tu nombre otra vez